Con la llegada de la primavera llega también la fiesta grande para Torredelcampo, su romería. El primer fin de semana de mayo tiene lugar en el Cerro Miguelico esta festividad en honor a la Santa Ana, patrona de la localidad. Una popular romería considerada como una de las más bulliciosas, divertidas y frecuentadas de toda la provincia. ¡Viva Santa Ana! ¡Viva! ¡Viva la niña! ¡Viva! ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Viva el Naro! ¡Viva! Ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional. Los festejos se inician el viernes por la tarde con una velada donde se dirigen muchos vecinos y vecinas de Torredelcampo, e incluso de otros lugares para pasar la noche en un ambiente romero. El sábado tiene lugar la Eucaristía de la tarde y el domingo por la mañana los devotos se dirigen hasta la ermita donde se celebra la misa romera y la posterior procesión de Santa Ana y la Virgen Niña por el cerro. Santa, madre patrona, tú de tu pueblo te amas, donde se celece la llama, que cada hogar y perdona a tu piel de servidores, que con promesa y empeño a ti que entre portadores. De regreso a la ermita, los torrecampeños y torrecampeñas se ubican en sus diferentes casetas para almorzar y pasar un rato agradable. Se trata de un día de confraternización en el que se canta, baila, come y bebe junto a los amigos y familiares. ¡Viva Santana! ¡Viva! ¡Viva la niña! ¡Viva la abuela! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de Santo del Campo! ¡Viva la madre! ¡Viva la madre! ¡Viva! ¡Viva la madre! 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 ¡Viva la madre ¡Suscríbete al canal!